¡Aplausos! 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 No lo volveré a hacer más pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados que eras tú, que eras tú ¿Qué es el que eres tú? ¿Qué es el que eres tú? Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo Si el placer me ha mirado a los ojos y cogido por mano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo